Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y enseguida te mostraré los materiales para las actividades de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental en educación primaria. Las instrucciones para la aplicación las encontrarás en el Manual de Exploración de Habilidades Básicas en Lectura, Producción de Textos Escritos y Cálculo Mental. Los materiales de lectura los encontrarás en la primera página del documento Materiales Exploración de Habilidades Básicas en Lectura y son los siguientes. Rúbrica para la Toma de Lectura, en los que se establecen los seis componentes básicos de la lectura que se observan y la descripción de sus indicadores organizados en tres niveles de desempeño. Ficha de Registro, por grupo, que incluye una tabla con el resumen de los componentes indicadores y la tabla de resultados. Un texto para el alumno, por grado escolar, con una presentación propicia para su lectura. Un texto para el aplicador, en el que se define el número de palabras que contiene para facilitar el cálculo del porcentaje de errores requerido en el componente de precisión en la lectura. Guía de preguntas para el aplicador, que se encuentra al reverso de cada texto para el aplicador y permite valorar el componente de comprensión de la lectura. Las instrucciones las encontrarás en las páginas 13 y 14 de tu manual y son las siguientes. Instrucciones específicas para la Toma de Lectura Número 1. Después de presentarse y propiciar un ambiente de confianza, entregue al alumno una copia de la lectura correspondiente a su grado. Pídale que la lee en voz alta, ya que al final le hará unas preguntas. Número 2. Siga la lectura del alumno señalando en la hoja del aplicador las palabras o signos de puntuación en los que se comete algún error u omisión. Al término, retire el texto de las manos del niño y realice las preguntas que se presentan al final del texto. No es necesario registrar las respuestas. Si requiere hacer alguna anotación sobre el desempeño del alumno en la lectura, use el espacio destinado para observaciones. Número 3. Cuando los alumnos, al plantearles la primera pregunta de comprensión, identifican las ideas o detalles relevantes, reconocen personajes, escenarios o la resolución del tema, y en su explicación siguen el orden del texto, es innecesario continuar con las preguntas posteriores. Número 4. Si el alumno se niega a realizar la lectura aún después de invitarlo a que lo intente, coméntele que no hay problema, que lo hará en otro momento, continúe la aplicación con otro niño. Número 5. Por el contrario, cuando un alumno tiene la disposición de leer, incluso con un desempeño muy bajo, continúe con el ejercicio y registre su resultado. Si la lectura implica un sobresfuerzo para el alumno, puede plantear una salida como, ahora yo te leo la última parte, sin aplicar las preguntas de comprensión. Número 6. Al final, agradezca al niño su participación. Pídale que regrese al aula y que avise al siguiente alumno que usted lo espera en ese mismo espacio. Utilice los minutos que tardan en llegar el próximo estudiante para concluir el registro, tomando como referencia la rúbrica de toma de lectura. A continuación, te mostraré las lecturas que se aplicarán según su grado escolar. Primer grado, Los Delfines. Segundo grado, Ramón Precupón. Tercer grado, Nicolás. Cuarto grado, El Pequeño Planeta, Rabicún. Quinto grado, El Truco de Alejandro. Sexto grado, El Hombre es Ingenio y El Ingenio es Hombre. Producción de Textos Escritos. Los materiales y producción de textos escritos los encontrarás en la primera página del documento material, Exploración de Habilidades Básicas en Producción de Textos, y son los siguientes. Rúbrica para la producción de textos escritos, en los que se establecen los seis componentes básicos de esta habilidad, que se observan y la descripción de sus indicadores, organizados en tres niveles de desempeño. Ficha de registro, por grupo, que incluye una tabla con el resumen de los componentes e indicadores y la tabla de resultados. Una hoja de trabajo, con consignas para elaborar un texto escrito por grado escolar. Las instrucciones para la producción de textos escritos, la encontrarás en la página 15 de tu manual, y son las siguientes. Instrucciones específicas. Número 1. Solicite a los estudiantes que organicen y despejen su espacio de trabajo, y que solo mantengan consigo lápiz, polígrafo, goma y opcionalmente colores. Distribúyalos en el salón, procurando dejar un espacio amplio entre ellos. Número 2. Preséntese con el grupo de alumnos participantes, y propice un ambiente de confianza y colaboración. Número 3. Explique en qué consiste la actividad. Enfatice que deberá realizarse de manera individual. Número 4. Entregue a cada alumno una hoja con las actividades que corresponden al grado escolar. Asegúrese de que todos tengan lápiz o bolígrafo. Número 5. Dígales que disponen de 30 minutos para completar todas las actividades. Indique que al terminar, volteen su hoja y esperen en su lugar a que todos finalicen. Avise al grupo cuando falten 5 minutos, para que se agote el tiempo convenido. Número 6. Sugiera a los alumnos, conforme vayan terminando, que dibujen en el reverso de la hoja algo relacionado con su escrito, mientras esperan a que acaben sus compañeros. Cuando todos concluyan, recoja los textos elaborados, agradezca la participación de los niños y despídase del grupo. Número 7. Analice las producciones de manera individual, tomando como referencia la rúbrica que detalla cada componente evaluado, según lo esperado para cada grado, sin comparar los textos del grupo. A continuación, te mostraré grado por grado la hoja de actividad que tiene que realizar cada alumno. Primer grado. Segundo grado. Tercer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Sexto grado. Cálculo mental. Los materiales para el cálculo mental los encontrarás en la primera página del documento materiales, Exploración de habilidades básicas en cálculo mental. Y son los siguientes. Ficha de registro por grupo. Lista de preguntas para cada grado escolar. Tarjetas de apoyo para la aplicación por grado escolar. Las instrucciones para el cálculo mental las encontrarás en la página 17 de tu manual. Y son las siguientes. Instrucciones específicas. Número 1. Después de establecer un ambiente de confianza, Inicie preguntando al alumno un par de cálculos sencillos, Previamente definidos por el aplicador. Y felicítelo por sus respuestas. Continúe con la primera pregunta del grado que corresponda. Número 2. Planté cada pregunta. Tal cual está escrita y en el orden establecido. Si el estudiante lo solicita, repítasela una vez más. Permanezca en silencio para no interferir en el proceso mental del niño. Número 3. Muestre la tarjeta de apoyo visual cuando el alumno da una respuesta equivocada. Tarda más de 20 segundos en responder, aun cuando le haya repetido la pregunta. Número 4. Al presentar la tarjeta, diga solamente mira, sin repetir la consigna. Permita que el estudiante lo observe durante 5 segundos y retírela de su vista. Número 5. Si transcurre 20 segundos después de presentar la tarjeta y el alumno no responde, pase a la siguiente pregunta. Puede decir, intentemos con otra. Número 6. No haga evidente al alumno que la respuesta fue correcta o incorrecta. Para mantener la motivación, a la mitad de la serie de preguntas puede decir, vamos bien, sigamos avanzando. Número 7. En ningún caso se permite que el estudiante escriba ni que se le brinden apoyos verbales o visuales adicionales a la tarjeta. Número 8. Detenga la aplicación después de 6 errores consecutivos. Número 9. Con aquellos alumnos que cometan 5 errores no consecutivos o menos, repita las preguntas que tuvieron respuesta incorrecta, siguiendo el procedimiento previo y sin enfatizar que se está aplicando otra vez. Número 10. En las respuestas que llamen su atención, por ejemplo, aquellas que se emiten con prontitud y correctamente o en las que el resultado es inesperado, se sugiere preguntar al alumno cómo obtuvo el resultado. Registre en los cuadros de observación la estrategia de cálculo empleada por el niño para retomarla en el diálogo entre maestros. A continuación, te mostraré algunas de las tarjetas de apoyo que encontrarás en tu material Exploración de habilidades básicas en cálculo mental. En la caja de descripción, te dejaré el manual y el material Exploración de habilidades básicas en lectura, producción de textos escritos y cálculo mental para que puedas descargar lo que necesites. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas acerca del manual o de los materiales. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrión. Nos vemos, pásatela chido.